Tú, querido lector que vienes a este canal, ¿quieres que te recomiende más libros que mezclen la ciencia ficción y el terror? Bueno, estás en el video correcto. Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books, espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este video. Hoy voy a mostrarles más recomendaciones, si ustedes no lo saben, pero yo ya hice dos videos mostrando también seis libros de ciencia ficción y terror para que vayan a checarlos. Se los voy a dejar aquí enlazados en la i para que ustedes vean más libros, aparte de los que ya les voy a mostrar. Así que sin más dilación, comencemos con las recomendaciones. La primera recomendación será Solaris de Stanislav Lem. Este libro mezclará lo mejor de Lem. Esta es su obra maestra, esta es la mejor obra que incluso él ha publicado y benditos al señor que han logrado publicarlos nuevamente gracias a impedimenta. Yo tengo la edición de Gandhi y este libro nos va a contar la historia de Chris Kelvin. Chris Kelvin va a visitar el planeta llamado Solaris, un planeta lleno completamente de agua, no hay vida alguna en ese lugar. Pero hay algo extraño, se dan cuenta que hay algo que pueden investigar, incluso que hay algo que oculte ese planeta y van ahí unas personas a verlo. Van con un tipo de nave submarino, entre comillas, que se conecta con el mar y a la vez está afuera en la superficie. Ahí van a conocer personas nuevas. Pero Chris Kelvin llegará después. Una vez que él llegue, se va a dar cuenta de que todo el lugar está vacío y que aparte la poca gente que queda, está loca. No sabe ni qué dice. Y dice ver muertos. Y justamente le tocará a él ver cómo su esposa muerta se le aparece de repente. Y mientras más vayan investigando, se dan cuenta que igual este planeta tal vez pueda haber guerrida. Y esa vida les va a ser la vida de nipos. Y les va a destruir mentalmente y físicamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, eso es lo que tú tienes que averiguar leyendo este terrorífico libro de ciencia ficción y terror. Mi siguiente recomendación se va a tratar de La niebla de Stephen King. Vamos a recomendar otro gran cuento del maestro del terror. Este hombre nos mostrará... Creo que no es necesario que yo les diga exactamente de qué trata. Ustedes ya saben, este libro va a mezclar lo mejor de la ciencia ficción y el terror. Pequeño pueblo, personas atrapadas en un supermercado van a tener que sobrevivir. Vamos a ver aquí la ira. Vamos a ver lo fanático religioso que puede ser la humanidad. Vamos a conocer también cómo es que en un momento de desesperación, la ideología más estontida y más loca puede incluso acabar con el cerebro de una persona. Y también veremos qué es capaz el hombre para sobrevivir. Y además vamos a conocer unas criaturas que vienen de un lugar creado por el hombre, abierto por el hombre y descubierto por el hombre, que van a atacar a este pueblo y a este supermercado. ¿Qué va a pasar? Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. Aquellos que no han leído La niebla, esto es oportunidad para leerlo. Mi siguiente recomendación se trata nada más y nada menos que La amenaza de Andrómeda de Michael Crichton. Michael Crichton ya ha hecho historias tan terroríficas como Jurassic Park que nos muestra no solamente la maravillosa idea y el milagro de traer animales ya distintos de vuelta a la vida. Pero ¿qué pasaría cuando, por un extraño experimento que caiga directamente a un pueblo, un satélite que contenga una bacteria? Una bacteria que se esparce en segundos y que mata a un pueblo entero. Ese pueblo lo único que va a sobrevivir va a ser un bebé y un anciano. Y eso nos dejará una historia cuando unos científicos se van a aventurar al pueblo para investigar cómo es que estas dos personas lograron sobrevivir a este agente y lograrán hacer una cura antes de que ese patógeno se expanda a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué horrores van a encontrar en esta bacteria? ¿Será que sobrevivirán o van a tener que morir uno por uno hasta que esa bacteria se libere? Bueno, creo que ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Vamos a leerlo. Cuarta recomendación se va a tratar de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Este es un libro clásico de la ciencia ficción y nada más me queda decirles que aquellos que no han leído y aquellos que también ya lo leyeron saben o sabrán que este libro tiene unas descripciones tan horrorosas de cómo es que los alienígenas destruyen a la humanidad, cómo la carne se quema, cómo cuerpos descuartizados se quedan en las calles de Londres y de toda Inglaterra, mientras los trípodes nos aplastan como simples insectos. Eso es lo terrorífico de La Guerra de los Mundos, ver cómo los seres humanos ahora están doblegados a una raza mucho más inteligente. Y que además, esto es una gran crítica que hizo H.G. Wells por el imperialismo que ocurrió, no solamente provocado por Inglaterra, sino también por los demás países que aún en ese entonces estaban peleando territorios en África. Así que, si tú quieres leer un relato, un libro o una noveleta que te cuente los horrores, no solo de la guerra, sino también de una invasión alienígena y que aparte no podemos hacer nada, bueno, ya sabes qué hacer. Lee este libro. Mi quinta recomendación se va a tratar de Soy leyenda de Richard Mates. Ya podríamos decir que este es uno de los libros más clásicos de la ciencia ficción. Vamos a encontrar a Robert Neville, que todas las noches está siendo atacado por criaturas semejantes a un vampiro, que van a querer descuartizarlo o comérselo. Ellos todas las noches van a tocar su puerta, golpear las ventanas, destruir todo lo que puedan para poder acceder a él y beber su sangre. ¿Qué es lo que tiene que hacer Robert Neville? Aguantar. Aguantar su soledad y aguantar que tal vez pueda ser el único hombre en la Tierra. ¿Qué es lo que va a pasar y cómo es que este hombre probablemente pueda conseguir una cura a este patógeno? Bueno, eso nos queda nada más que leyendo el libro y saber cómo es que Robert Neville se convirtió en una leyenda. Y mi última recomendación claramente va a estar este hombre que ganó dos veces el premio Bram Stoker y que nos trae una historia que fue escrita mucho antes de la pandemia del COVID-19 y que aparte está ambientada en una pandemia en el 2020, el mismo año en el que nosotros vivimos a la pandemia. Me estoy refiriendo a Paul Frembley con Survivor Song o la canción del superviviente. Este libro nos va a mostrar cómo los Estados Unidos están en una epidemia. Llega un virus nuevo de la rabia que va a ir empezando a infectar no en días ni en semanas al huésped, en horas. Y una mujer embarazada va a ser mordida y va a tener que recorrer kilómetros y kilómetros para conseguir una vacuna antes de que ella pueda convertirse y también su bebé. ¿Qué es lo que va a hacer y cómo lo va a lograr? ¿Y cómo es que va a lograrse escapar de unas criaturas que lo único que quieren es destruir y morder? Bueno, creo que ustedes ya saben qué tienen que hacer para conseguir y leerte esta increíble historia de ciencia ficción y terror. Pero bueno, mis androides, estos son los libros que les recomiendo para que ustedes sigan leyendo terror y ciencia ficción. Estos libros garantizados que te van a dar un tremendo sustito y que además te van a llenar ese huequito que tú estás buscando de libros que mezclen lo bueno del terror y la ciencia ficción. Por mi parte, me despido. Espero les haya gustado estas recomendaciones. Si ya has leído alguno de estos libros, pómela aquí abajo en los comentarios. Si aún no has leído ni uno, también pómela aquí abajo. Si tú también quieres recomendarme un libro de ciencia ficción y terror, escríbela aquí abajo también en los comentarios. Y bueno, nos despedimos. Mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.